Un menor de solo 17 años de edad se quitó la vida al interior de su domicilio, ubicado en la colonia Tepeyac de Tehuacán. Cabe mencionar que fue su madre quien lamentablemente encontró el cuerpo colgado de una soga. Los hechos ocurrieron cuando la madre de familia llegó a su domicilio y se encontró con la terrible cena, por lo que de inmediato solicitó la ayuda de los números de emergencia. Al lugar arribaron paramédicos, quienes tras revisar el cuerpo señalaron que ya el joven no contaba con vida. Elementos de la policía municipal y estatal fueron los encargados de custodiar la zona, a espera de llegada de los peritos de la Fiscalía General del Estado, que realizaron el peritaje correspondiente y el levantamiento del cuerpo. La madre del joven señaló que desconocía los motivos que orillaron a su hijo a tomar la decisión de quitarse la vida.